¡Ah, vale! No ignoramos, es porque es retrasado. Voy a ir como una chica a Hugo. Oh, bueno, me podría hacer un traje de estudiante. Voy a ir como una chica. 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 Canario. Voy a ir como una chica. 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 Pues eso. No me lo puto creo me han puto movido tío. Un retrasado, un retrasado. Estaba en esa ropa y un gilipeno se lo movió. Porque están donde la ropa ¿Todo bien allí? ¿Escuchas tiros o qué? Sí, sí, todo bien Pues nos podemos ir Venga Me pregunto por qué hay un ciervo Porque estamos en el puto bosque Pero encima del techo Es un ciervo que le gusta el parkour Ah, vale Mira, no voy a opinar Ni yo, ni yo Señora, cuando vaya a pescar no voy a hablar ¿Por qué no? Pues a pescar desde luego no vas a ir con el camión ¿Qué coño está pasando? ¿Qué se mueve? Cuidado Voy a repararlo Que nos quito Pues si tiene que acá, ¿dónde estáis? Eh, ¿qué es la noche? Eh, ¿qué es la noche? ¿Qué es la noche? Espérate que pillo algo que no sea la moto Que con la moto no puedo ir a la playa ¿Con las furgonetas sí? Como si No, no, no O sea, quiero decir ¿Con la furgoneta que es playera ¿Puedo ir a la playa? Pues hombre A ver A ir a la playa sí Meterte por la arena, quién sabe Claro Con esta se puede Con esta se puede He atropellado al dinero Joder, la puta caja Pero, pero O sea ¿Te interesa el camión Y me vas a hacer ir a mí Para dejarte ahí, básicamente Porque yo tengo cosas que hacer No estoy escuchando nada 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 No, ve a ver Tienes el doble que yo Sí, ya Yo que soy mucha pena Ya, ya veo Porque a soledad Alguien Tiene para venderme un pez dorado ¿A cuánto? No sé ¿A cuánto me lo ofreces? Tengo muchos Me ofreé uno a cinco de chatarra Venga Pues no, te lo cumple Un momentito Ahora nos vamos fuera Eh, saludo Te espero fuera Eh, sí, espero fuera por acá Eh, mi número 10 55 Sí, nada más Salud Creo que tienes que matar a alguien Por cosa ¿Cómo? Hostia, reconozca el coche Que te lo diga ¿Qué pasó? No pasa nada ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Es peor que no me lo digáis Ya lo aviso ¿Sí? Aquí ha dicho una cosa Que suena muy mal Álvaro, ¿dónde está? Guapo, ven pa' aquí No, vale Este es que me ha coge ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Eh, pues, eh A ver Te explico Te explico Eh, estábamos Literalmente me estaba sacando De la tienda de ropa Y he cogido y le he dicho Cabrón que me estás moviendo Y he cogido y me ha dicho Pues tranquila que te Te meto Te la meto Algo así dentro Madre La madre Que lo ha enfadido Álvaro, ven aquí Es vaca Lo vas a encontrar Estoy viendo ya retrasado ¿En serio te has puesto A hacer eso En el único sitio En el único sitio Donde la gente puede guardar El Madre mía Es que se ha puesto A repostar En el único sitio Donde pueden guardar La peña El vehículo En serio canario Zumbao Ah, no has perdido de vista, eh Paso de 10 En mi tiempo va al majeru Toma Sí ¿Te acuerdas? Sí Mentira Lleva algo mucho más Más que tu tiempo Y que tú No, nada Ya venderé No, no Esa la mitad Como no vendas Todos tus órganos No vas a valer Más que yo Ya, algo peor No, no 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 Soy animadista Tú verás Coño, qué puto susto me has pegado Me cago en Dios No, no Y yo en plan ¿Qué coño suena? Era su... Eh Igual que me está comiendo a la oreja Que cago en Dios Él no sé pero yo sí A ver Tínde, anda Tínde Pero no estás chifado del coche de canario, ¿no? La cámara está estresado Cállate Pero... Quieres parar Quieres parar Quieres parar el cacho anormal Coño, boca Un puto borracho de mí Buenas tardes A ver, pa' acá Es que con todo el fozca que tengo aquí no me va, ¿vale? Te haré pecho 20, ¿no? Sí, me va a partir Vale Sí No es pa' ropa, pero Es que no me acuerdo cuánto era O lo cual, 20 pa' ti No, no, no No me hables JJ No, no, no me hables No me he perdido Oye, pues me lo ha jugado dándote eso, la verdad Ni pregunta ni nada Yo, yo, yo he dado fe Será gilipoller lo de la ruleta rusa Que va, tío Hay que comer Falafels Uno de aquí fuera me ha recordado que tengo que comer algo Literalmente, estaba hablando de falafels Y hago de darme cuenta de que hora es Ahora vuelvo Ahora vuelvo Tardo, no hay menos Está ahí yendo vosotros al paciente ¿También? No hay menos No hay menos No hay menos Tèmes que comer La ruleta rusa Tengo que comer Dónde estáis. No hay nada más hermoso de poner en tu propio gris. Yo acabo de poner uno en el chileo. Estoy bien la verdad. Acá estoy yo ahora. Por la parte de la izquierda creo que es. ¿Y uno chiquitito? No, es uno. Lo más grande posible. Alex. Bien. Está putivuelta a ver a Munation si mierda. Ah, o sea que... Espera, esperen. Pero si al final gasto más... Más en las cadenas que en otra cosa. El gasto dos de chatarra, la madera y el hilo. ¿Te parece un poco? Chicos, hay... Varias personas con pantalón verde sin camiseta. No sé si tendrán algo que ver con estas personas. No lo creo. No, contacto el visual con ellos. Ah. No, creo que no sé. Eh... Ah, eh... Alex. Gira, vení para acá. JJ y Canarias también. Comienza la segunda de ropa, que no puedo. Ok. 001, allies. No, no puedo. Sí, mira, me viene. Me dicen, me, eh, ¿dónde puedo conseguirse? Me dicen, me dicen, tío, este tonto. Y luego me vienen a vacilar de, de esto. ¿Quieres decidirte qué decir? Los tres van por ahí. ¿Qué? ¿Qué dices, JJ? Que piensen qué decir y luego hablar, que no se te entiende una mierda. Que vamos a por los putos mochileros. ¿En serio eres tan lamentable de ir a por mochileros? No. O sea, soy tan lamentable de, les dejo pasar una subnormalidad, dos subnormalidades, pero cuando me tocan los huevos por tercera vez... Son los que no tienen ropa, ¿no? Se los ponte de arriba, ¿no? Sí. Están yendo por la izquierda, la zona de... O sea, ya lo sé. O sea, cuando me tocan los huevos la tercera vez, pues ya está. Pues subo el coche. ¡Adiós, chicos! No solos ni nada. No sé siquiera. ¿Qué será el coche? Acuad.. ¡Adiós! Pues que saqué a Alex el mi... ... el suyo, que es igual a el mío. No. Es normal, ¿eh? ¿Cómo va a ir a un coche con los colores de la comunidad? ¿Qué tiene que ver? Que relaciono en conceptos Que me van el bicho Si no lo voy a llevar a Camilo, lo voy a dejar en medio el mar Si, obviamente, pero Están aquí atrás Si, si, lo voy a dejar ¿Dónde? Me han quitado la antenita La puta antena Perfecto Vale, vías del tren Eh, ya, estos pistolas y máscaras, ¿no? Si ¿Quién tengo? Cuidado, chicos Voy de por atrás, vosotros por delante ¿Dónde hay tira que me prendo? ¿Están exactamente, Álvaro? Eh, los mochileos están pasando el control ahora Projado, ¿tienen camiseta? Sí Pues los tenemos a la izquierda ¿Dónde están? Leñendo telas Por donde está el autobús y todo eso Pues... No, esperar que llegue Van corriendo, ¿no? ¿Estás, Álvaro? Ahí atrás ¿Dónde están? Un poco más para adelante Enfrente tuyo, justo Pues bajado ¿Puedo retrasado? ¿No ha hecho caso? Señores, tengo un problema Tengo muchos problemas por arriba ¿Cómo? Ah Señores, ayuda Necesito Necesito que alguien me dé por culo Ah, bueno ¿Alguno tiene mucho? No hay culo Eh, tenía una pistola y no había balacios Pa' mí que no son simples mochileros, ¿eh? No, con eso, chicos Acuérdense de lo que hablamos Ya, 67 de tela Señores, literalmente necesito que alguien me dé por culo Ahora vamos, no, un momento ¿Qué te pasó? Si no, yo, no Ah, atacado en la carabaza Pues vámonos Nos lo llevamos y, ala A mitad del mar No, a qué cojones, a mitad del mar Pa' acá yo perico Vale Vale Vale, vale, vale Lo voy a atar Puso otro dos y me llevo ya a este por el link Alex, sube, sube Vale ¿Señores? Si, podéis pillar pasillas rojas Eh, si, pillo, pillo ahora Si, porfa Ah, ¿alguien está libre para darte por culo a mi canario? No, 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 no digas nombres, es de no es cuidado con decir nombres ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, si, canario está tomado por culo No, 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 no arrivamos No solo No pueden relacer los conceptos Esto es lo que tí he dicho Pero es que... Esto es lo que te he dicho, pero... Es que hay que mandar rayar aquí ¿ah? No ¿La han abatido? Tiene pinta Tiene pinta ¿Vale? Estame un segundo pillo en las pastillas y... Sí, vete pa' acá. La van a llevar por aquí. Eh, pues tengo todo justo, eh. Se lo llevan ahí al coche delante. No se lo llevan ahí al coche delante. Con la cara no se ha hecho que no sea a Lely. Aterrizar. Ya estoy para aquí. Hola. 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 Hola.